Hola, mi nombre es Charlotte Pagés y hoy les voy a compartir una clase de yoga, de power yoga. Yoga normalmente es conocido por ser una práctica de relajación, meditación, de estiramientos, pero también esta práctica tiene un mundo de posturas para fortalecer el cuerpo y ejercitarnos. Entonces el día de hoy les diseñé una práctica para poder fortalecer nuestro cuerpo de una manera más eficiente. Bien, comenzamos el Tadasana, Postura a la Montaña, con pies juntos. Hacemos una lija de retrocesión de pelvis, cerramos costillas, brazos extendidos, y lleva brazos al cielo, inhala, entrelaza dedos y con dedos índice extendidos, exhalas hacia tu lado derecho, haciendo un arco lateral, inhala, subes, exhala a tu lado izquierdo, inhala, subes, exhala, lado derecho, inhala, subes y exhala, bajas lentamente, Uttanasana, dobla rodillas, baja tu cadera hacia atrás y llevas brazos hacia arriba, Uttanasana, postura de la silla y exhala, cierra costillas, inhala, exhala, abres hacia tu lado derecho, mirada hacia atrás, inhala, subes, exhala a tu lado izquierdo, inhala, exhala, derecho, llevamos brazos al cielo, inhala, exhala, abres brazos, bajas Uttanasana, aquí doblas rodillas, eleva ligeramente talones y saltas o caminas a Chaturanga, te acuestas, junta tus pies, entrelazas manos atrás de ti y subes a Shalabhasana, separa tus piernas del tapete y eleva tu pecho para que mire hacia el frente, inhala, exhala, inhala, exhala, bajas, meta Tarsus en piso y empujas el piso en una tabla y al exhalar mano derecha busca tobillo izquierdo y regresas lentamente a tabla, bajas Chaturanga en esa inhalación, exhala, tabla, mano izquierda, tobillo derecho, inhala, tabla, exhala, nos vamos a, perdón, para ahorita, regresas, tabla y brazo derecho lo llevas al cielo, inhala y exhala, bajas Chaturanga, tabla, adho mukha, pierna derecha le elevas, doble rodilla, abre cadera y lleva tu rodilla hacia tu codo derecho y aquí comprimes tu lado derecho y vuelves a subir, axel, exhala, lado derecho, inhala y al exhalar mantienes tu rodilla sobre tu codo, en frente de tu codo o sobre tu brazo, doblas codos y elevas pierna izquierda, bajas lentamente, pierna derecha al cielo, heca parado mukha y rodilla a tu nariz y aquí encorva tu espada, bajas lentamente, no tocas el piso y vuelves a comprimir, inhala, acercas tu rodilla al piso, exhala, comprimes, inhala, exhala, comprimes, ahora baja talón izquierdo y vas a empezar a rotar hacia tu lado izquierdo y extiende pierna derecha, brazo izquierdo al cielo, ahora dobla rodilla sin tocar el piso, haces un 4 con esa pierna y rotas ahora a tu lado derecho y esta vez extiendes tu pierna, ya se te puedes quedar aquí en 4 o extenido pierna, bajas, te quedas en una tabla con pierna elevada, te inclinas al frente, bajas chaturanga, subes a tabla, inhala, exhala, adho, pierna derecha al cielo, pie entre tus dos manos, subes brazos, inhala y al exhalar pierna izquierda le elevas a guerrero 3, manteniendo cadera cerrada, patea con talón y metatarso, dobla rodilla derecha, tu estómago se acerca a tu pierna derecha y al exhalar empujas, inhala, exhala, empujas, inhala, exhala, dobla rodilla, baja talón izquierdo, haces un guerrero, unos círculos sueltas, exhala manos al piso, adho, mirada al frente, saltas o caminas y extiendes piernas en el aire, navaza, dobla rodillas de mano izquierda, toma tu pie derecho y vuelves a extender y cruzas aquí las piernas, otra variante, separas tu mano de tu pie, regresas al centro, brazos al cielo, inhala y al exhalar te impulsas para Itamalasana, manos al pecho, abre rodillas, inhala y exhala, manos al piso, eleva cadera, lleva rodillas a tus axilas y elevas tus pies, Vakasana, ahora saltas o caminas, Chaturaya, Tabla, Adho Mukha, mirada al frente, saltas o caminas, Uttanasana, pies juntos, lentamente subes brazos, inhala, exhala, manos al pecho y hacemos el otro lado, brazos al cielo, entrelazas dedos, dedos índice, apúntale hacia tu lado izquierdo hacia un arco lateral, y al inhalar subes, exhala al lado derecho, inhala, subes, exhala al lado izquierdo, inhala, subes, bajas lentamente al Uttanasana, dobla rodillas, baja cadera hacia atrás como si te fueras a sentar y brazos los elevas, inhala, y al exhalar abres hacia tu lado izquierdo, subes brazos, inhala, exhala, abres hacia tu lado derecho, cadera no se mueve, inhala, exhala, abres hacia tu lado izquierdo, subes brazos, inhala, exhala, extiende piernas y bajas Uttanasana, te preparas para saltar o caminar, eleva talones, saltas Chaturaya, te quedas, inhala, exhala, te acuestas, entrelazamos dedos, junta tus pies y empiezas a elevar piernas y tu pecho, una más, inhala, exhala, bajas, metatarsos al piso, manos abajo de codos, te impulsas, subes a una tabla inhalando, y al exhalar mano izquierda, busca talón derecho, regresas, bajas chaturanga, exhala, mano derecha, busca tobillo izquierdo, por fuera, una más, y exhala, mano izquierda a tobillo derecho, regresas a tabla, hacemos un chaturanga más, y de aquí brazo izquierdo al cielo, inhala, exhala, bajas lentamente, adho, pierna izquierda, pierna izquierda, le elevas, aquí, abre cadera, dobla rodilla, pie hacia tu glúteo, y llevas rodilla izquierda hacia tu codo izquierdo, y tocas, abres, inhala, exhala, inhala, una más, y te vas a quedar ahí, la otra opción, doblas codos, tu pierna queda por arriba, y elevas pierna derecha, bajas, pierna izquierda, la elevas, ya esa pierna no toca el piso, y llevas rodilla hacia tu nariz, comprimes, inhala, quieres tocar el piso, exhala, comprimes, inhala, exhala, rodilla nariz, inhala, exhala, rodilla nariz, y de aquí, rotas hacia tu lado derecho, y extiendes esa pierna izquierda, fuerza en tu cintura, fuerza en ese brazo, empuja la energía hacia arriba, ahora doblas, de aquí cruzas, y ahora rotas a tu lado izquierdo, y te quedas en un 4, opción 2, empuja esa pierna izquierda, y pateas hacia el cielo, regresas lentamente, la pierna se mantiene elevada, y bajas chaturada, y aquí bajas esos dos pies, tabla, ángulo, pierna izquierda al cielo, pie entre tus dos manos, brazos al cierro, corredor, inhala, y exhala, elevas pierna derecha, y te inclinas, tus manos quieren tocar la pared de enfrente, cierra esa cadera, mantén tu pie en flex, ahora dobla, rodilla izquierda, tu estómago se acerca a tu pierna, y extiendes, inhala, bajas, exhala, extiendes, inhala, exhala, extiendes, ahora dobla tendito esa rodilla, baja, bajas talón derecho, aquí subes a un guerrero, uno, sueltas toda esa energía, y bajas manos al piso, pierna izquierda al cielo, ecapada, y bajas a la boca, mirada al frente, saltas o caminas, extiendes las piernas a la base, toda tu energía se está concentrando en el centro, doblas rodillas, mano derecha, busquen pene izquierdo, y pateas, cruzando las piernas, brazos estilos hacia atrás, y miradas hacia atrás, otra variante, separas mano de pie, regresas al centro, inhala, al exhala, impulsate, y elevas cadera a malasana, manos al piso, eleva cadera, encorva tu espalda, eleva talones, rodillas hacia tus axilas, y comienzas a elevar un pie y luego otro, saltas o caminas, chaturanga, tabla, ahú, y te quedas aquí, tres respiraciones, mirada al frente, saltas o caminas, autanasana, y con dorsas de las manos juntas, doblas rodillas, y con la espalda encorvada, vas desenrollando tu columna, hasta llegar al cielo, inhalando, y exhala, tablasana, y y Gracias por ver el video.